Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María 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 María es un, dos, tres, un pasito pa'lante María Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Aunque me muera ahora Un, dos, tres, un pasito pa'lante María María, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante 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 María Un, dos, tres, un, dos Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Así es María, y acá como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque de buena hora Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Aunque de buena hora Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María